¿Qué es lo que hace? Se parte por ahí Eso es como las pelis Mira se está quietando Dios mira todo el lago chaval Ha roto el lago tío Dios El lago, el charco quiere decir ¿no? El lago tío Puedes hacer un agujero y pescar tío En medio de una silla ¿Pescar qué? ¿Chapos? ¿Chapos tío? Granotas ¿no?